Este proyecto parte de una antología que publicamos que se llama Teen Wolf, en la que publicamos historias cortas de cómics de diferentes autoras, autoras emergentes y con muchísimo valor, que contaban cosas muy interesantes. Esto partió de un proyecto que teníamos online de cómics, que se llamaba Tik Tok, en el que lo que hacíamos era algunas series colectivas. En el proyecto había series individuales, en este caso esta era una colectiva que funcionó muy bien y se nos ocurrió partir de la película Teen Wolf de los 80, protagonizada por Michael J. Fox. Y era algo que nos hacía mucha gracia, porque realmente la película, nos identificábamos con muchos aspectos de ella, pero tiene un trasfondo muy machista. Y era esa contradicción, esa dualidad de nos gusta pero… Y nos parecía muy interesante poder darle la vuelta, decirle a las autoras, oye, vamos a darle la vuelta y vamos a coger ese mito y tratarlo de otra forma completamente distinta. Y además de una forma totalmente libre para ellas, que tampoco había un manifiesto ni nada detrás. Fue más bien un juego divertido, que luego pues sí, tuvo mucho más recorrido del que pensábamos al principio. Esta no ha sido la primera antología toda conformada por autoras, también hay algún autor, hay dos o tres autores en la antología, pero sí que tiene un trasfondo muy feminista, porque estamos hablando del desarrollo adolescente de las chicas, que es algo que todavía no se habla mucho. Sobre todo en el cine high school, institutero, que veíamos nosotras cuando íbamos en los 80, los 90, cuando íbamos pequeñas, pues el eje central siempre era un chico y su desarrollo y cómo se relacionaba con su entorno y con las mujeres y con su sexualidad. Y lo que queríamos hacer era eso, hablarlo desde el punto de vista de la mujer, porque es un poco tabú, por eso lo llamamos de pelo en pecho, porque es el título al que se puso en España esa película entonces y nos viene muy al caso, porque claro, las mujeres pues es como un tabú hablar de su cuerpo, de su bello y de cómo se relacionan sexualmente con otras personas. Y aparte, bueno, en general creo que hay que dar un empujón a las autoras, porque siempre están invisibilizadas. Gracias.